La Casa de Cultura Lionel Rugama del municipio de Estelí realizó una exposición de pintura con el fin de mostrar a los visitantes las obras elaboradas por diferentes artistas de la zona norte esto como cierre de la jornada de Lionel Adarío Desde la Casa de Cultura, como el área de cultura de nuestra municipalidad apoyamos a nuestros artistas municipales reconocemos el trabajo que hacen nuestros artistas municipales y ese trabajo que van dejando a lo largo de los años en nuestro municipio También en Estelí hacemos cultura y esto también es atractivo tanto para turistas nacionales como extranjeros y debemos sentirnos orgullosos de Estelíano de que Estelí avanza en cultura La exposición de pintura denominada como Los Santos fue parte también de un homenaje al artista plástico Bayardo Gámez por su trayectoria y el apoyo brindado a la Casa de Cultura Lionel Rugama Y satisfecho porque estamos siempre comentando y promoviendo el arte plástico Aquí se pusieron diferentes cuadros elaborados por 49 artistas plásticos quienes aplicaron distintas técnicas de pintura resaltando la religiosidad, la belleza natural y la cultura del pueblo nicaragüense Dando un espectáculo de arte para que los estelianos, estelianas, los visitantes que vienen de otros lugares tengan la oportunidad de conocer una casa de cultura viva con colores, con arte, esa es la idea Las Casas Municipales de Cultura son un referente para los artistas locales en donde pueden desarrollar sus técnicas y exponer al público sus diferentes obras artísticas Con imágenes de Oscar Mesa les informó Bismarck Briones оз LEGENSE ноз De este video podemos ayudar a la Algeria para algún Observatorio de la realidad de Tar el